Hola Por el titulo ya sabeis lo que esta pasando Asi que Ángel Iggyarp 1 No O Casi se ve muy bien Personagre O O O O ¿Quién está ahí? El perro se... Madre mía, con este ganamos ¿La han infligido 111.000? Esto... No será el creador de la... Madre mía, camarero, me está pegando Ángel Ángel, ahí Ángel no me habla Estará cagado Acabo de entrar el perro, ahora han tirado un petardo Y estamos en falla, bienvenido a fallas Somos valencianos Y los perros que tenemos en Valencia están acojonados Aunque estén acostumbrados Le he hecho un pareado Que están acojonados, le he hecho un pareado ¿Qué? ¿Cómo? Levilla Games LevillaGames.tv Twitch.tv barra LevillaGames Amigo Amigo ¿Me puedes dar un arma, Ángel, por favor? Ángel 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 no me quiere 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 ¡Suscríbete al canal! He muerto, gracias compañeros Ángel no me hablas, Ángel estás enfadado Ángel, Ángel, Ángel 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 puedes oírme Ángel puedes ayudarme Ángel que me siento muy solo Aquí perdido Ángel no me habla, señores Hay que joderse Hay que joderse Ángel, Ángel 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 por favor, me puedes hablar Ángel, Ángel, Ángel Pero Ángel, Ángel por favor, Ángel Ángel, Ángel, Ángel Yo-Yo es una mierda Puff, Evangelion ya ni te lo cuento ¿Qué cojones ha hecho este hombre? Madre mía, pero si esto es un fucker Mírame Oh, vaya Ángel, Ángel Ángel, Ángel, háblame Ángel Mírame Ángel 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 Que mierda quieres tú, boca seca Hola amigo Te das o no le das Si, ya le he dado Puedes hablar, no pasa nada Me da vergüenza ¿Por qué te da vergüenza? De pronto he vuelto a ser el ángel Del principio del canal Del de divertida De que decía que no quería hablar Cuando era feliz ¿Qué hay mejor que esto, Ángel? ¿Qué hay mejor que estar aquí jugando con tu amigo? Con uno de tus... Sí, efectivamente, no te puedo decir que no Pues entonces... ¿Cuánta gente hay en el directo? Ahora mismo, 5 personas No, 10 Sí 10 personas Y todos diciendo Leviator Team Leviator Team Leviator Team Eso por mentirme ¿Cuántas veces? Me cojo la curadora, va El meme ese de Leviator Team está bastante bien Ya ves Que esperaba sorprenderme Sí Lo he puesto en el móvil del Twitch Para ver que realmente estabas en directo Y que no estás haciendo el tonto para nada Estoy en directo Pero porque tú me lo has dicho Me has dicho Amigo, vamos a hacer unos Apex ¿Por qué quieres hacer unos Apex? No Porque he pensado Podría jugar al Messenger Pero tengo exámenes prontos Así que para jugar una sesión Y luego no Y no seguirla Hasta fallar Entonces el día que terminemos fallas Ese día grabo un Me pasaré el Rhyme Seguramente Y a partir de ahí Messenger Messenger ¿Qué es? Eh, Josema Acuérdate de bajar en picado Y luego ascender Un juego de De cubos Van a ir ahí, eh Ahí hay peña Nadie Nadie se lo espera Josema Vamos a morir Si vas a otra plataforma todavía Pero nos van a disparar Madre mía Métete para adentro, Ángel Qué listo ha sido el otro que se ha ido, eh Pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba Hostia, si había cosas aquí Que va, que va, que va Porque este pavo ya tiene full armadura O sea, le estamos abandonando Lo sabes, ¿no? Josema Que ya, que ya tengo algo ¿Va? Hay que ir con él Ya, pero yo estoy buscando armas Corre, va, salta Pero, pobrecito Lo has dejado solo ¡A mí no! ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se hablaba? Con la T, creo ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Madre mía No está el solo ahí No está el solo ahí Eso lo has dicho tú Sí Qué horror Deja hablar inglés, por favor ¿Por qué? Es una vergüenza para Shakespeare ¿Está este fundiéndose De cajas? Algo bueno habrá, ¿no? No, no se ha dejado la mierda Anda Ahora si le das a la N Se hace una Se mira el arma Como si Que se Se ha escuchado un petardito Qué asco de fallas Te lo prometo Ay, que soy el robot La mierda Lo mismo Morimos Lo mismo morimos Eh, detrás Josema, detrás ¿Detrás dónde? La puerta Y arriba Nos han hecho un... ¡Corre, corre, corre, corre! Eh, Josema Salta Mira a quién acaba de matar El pavo este ¿A quién? A Levigames ¿Qué dices? Que acaba de matar Un tío llamado Levigames Te lo juro Míralo Salta ¿Quién es saltar abajo? No sale en streaming Porque lo has visto Ha matado a Levigames Hay un tal Levigames No, acaba de morir Ha matado a Levigames Nunca cogerás mi caja ¡No cogerás mi caja, perra! Tendríamos que haber sido nosotros Quien matará a Levigames ¿Estás tirado? Sí Si te tiras no te pueden resucitar, creo Pero cuando pase esto Vámonos, eh Voy a abandonar partida Y ya está Hombre, por supuesto No, o sea Tampoco nos va a resucitar ¿Ha matado a Levigames? ¿En serio? Que sí, que sí Que había uno llamado a Levigames Te lo prometo No mientas Bellaco ¿Mentir para qué? Había uno llamado a Levigames Bueno Ha durado Madre mía Pues no huele a etanol ¿Etanol? No, ¿esto qué es? Sí, José Es más etanol Gracias Está ahí la guacha Pero no tiene nada mejor que hacer De hecho, si me ha dicho ¿Por qué no haces un directo autoborracho? Yo en plan de No, hombre ¿Cómo voy a hacer un directo borracho? Eso que me has dicho tú ¿Quieres jugar a Apex? Es legal Mientras no te autodestruyas ¿Cómo que me autodestruya? Que Twitch no prohíbe Que grabes borracho Mientras Mientras no te autodestruyas En plan Obligarte a ti mismo A beber un montón Hasta vomitar Y quedarte en coma Twitch te lo prohíbe No puedes tener contenido sexual Ni violento Ni autodestructivo O sea que no me puedo suicidar en directo No Sería un buen vídeo Como comprenderás No Si me suicido en directo Si te suicidas en directo Como no nos ve nadie Nadie se daría cuenta Y el vídeo seguiría ahí Por eso, por eso Luego la gente La gente lo vería en plan de No, podríais hacer un vídeo La guacha y tú haciendo el amor O sea no iba a pasar nada Porque nadie nos vería Dices que grabemos un vídeo follando Que nadie nos ve, tranquila Porque nadie Se ha quedado con una cara en plan No Nadie se daría cuenta El vídeo estaría ahí Y ya está O sea al final Supongo que al final Si que alguien acabaría Dándose cuenta Pero Aquí ángel Sí claro Al círculo Al círculo Ahí Vale no Aquí abajo Ahí ya no llega Josema Tendríamos que haber saltado un montón Para llegar ahí La culpa de quien has ido Tira ahí Y anda Así que Aproxima vez que la guacha y tú estéis ahí Que no tengáis nada que hacer Un directo Calentito ¿No? Ya no Ya hay 5, 6, 7, 8 Nada Olvídate Mal lugar Ahí Tira ahí Corred cabrones Si porque nos están disparando Hacia atrás Pidá toda la escopeta What? Ah que no había ningún arma Toma ¿Tienes dos armas? Toma, toma, toma Ah es que no la he pillado Toma, toma Necesito munición urgentemente Vamos aquí Ángel Munición de cual? Roja? Si, pero urgente No tengo Aquí hay Estaba en partida Coño, que susto me has dado Estaba en partida Justo cuando Hola José Por eso la he negado Hola No pasa nada No pasa nada Ahora te juntas y ya está Ahora entras Ángel Dame munición Aquí tienes Eh, pero dame la mira ¿Qué mira? La que acabas de pillar No he cogido ninguna mira Acabas de pillar una mira Ah, ¿sí lo otro? No, estabas tú solo José me has pillado una mira Pero no me, no me vale para nada José me está en directo y va borracho Está borracho Joder Que va, que va Esa risa se nota un huevo No, está exagerando No va borracho No, no voy, no voy tan mal como parece José va José va por aquí Que está la que te muera a ti Adiós Esto es para ti, José me Aquí, aquí, José me Todo esto es para ti La EVA 8, voy a probar la La EVA 8 es la metralleta, ¿no? Sí O sea, la escopeta Toma, Ángel, no quiero esto La EVA 8 está guay ¿No quieres qué? Ay, cojona Oh, aquí, aquí ¿Hay alguien o simplemente cosas? Hay cositas, muchas cosas Mira, mira Te están diciendo que Tim, Ángel Sí En el app te van a decir Tim a ti Puta madre que eres Tim Ala Si la rosario es un amor de persona Déjame rosario a tu madre, por favor Eso es bastante horrible ¿Por qué? Uh, qué bueno Que hay un montón de cosas, ¿eh? ¡Ah! Suba arriba, suba arriba Eh, ¿podemos? Ángel, tenemos que salir corriendo, ¿eh? Vamos Allí, allí ¿Dónde estás, Ángel? Has subido ¡Hijo de puta! Uy No están ¿Eh? ¡Cúradme, curadme, curadme! ¡Cúradme! Seremos imbéciles Ha ido bien Perfecto Eh, nos ha matado a los que han ganado Vale ¿Qué matará eso? Ha sido bastante triste, la verdad ¡Ah! Y ahora vuelvo Que me apetece una cosa Te invito, José Vale Quita, chuchu ¡Ay! ¡Qué guay! Absolutamente nada Eh, voy a ir en Rhapsody En el Dream Piano ¿Cómo se puede ir en Rhapsody en el piano? ¡Qué mal hemos jugado! ¿Cuánta gente hay viéndonos? Dímelo tú Que de fijo semana no me fío A ver Vamos a ver Hola Si dices tres, equivale a cero, eh Pues hay dos ¡Qué tal, Nikita, chuchu! Y eso que no han entrado aún No, por eso ¿Qué? Bueno, sí, el móvil contará Dale a... ¿Qué? A jugar Que le des a jugar ¿Eh? Apex con más de 0,5 permitido ¿Se ha tomado una cerveza? ¿Te estás oyendo una cerveza? ¿No? A las 8 de la tarde De la noche Bueno, 8 de la noche ¿Por qué me lo tienes que quitar? ¿Tienes el Twitch Prime? Sí Josema no entiende cómo va eso todavía Yo no me lo pillo ¿Tú pasapies dinero y esas cosas o qué? No, es que no tengo una mierda de pasta Así que... ¿Qué? ¿Qué? Ator, por favor ¿Puedes pagar de comerte los huevos delante mía? Me das envidia Yo no puedo hacerlo ¿Puedes salir de ahí abajo? A ver A ver, tienes a la watch ahí Una cosa Para el Twitch Prime ¿Por qué no tenías que pagar la tarjeta de crédito? Sí Ah, una cosa ¿Está ahí Carmen? Sí, está ahí Hola Dice hola José Dice que adiós Guay Mentira No lo escuches José Eh, sí O sea, Amazon solo vale con la tarjeta Sí, lo sé, lo sé Por eso yo... Ahora mismo no utilizo la tarjeta La tarjeta como que... Yo sí He descubierto tres Josema, sé lo que intentas y no A ver, mala idea era... Yo descubrí que Paypal era una mierda Tarjeta for the win No, no, yo Paypal... Si quieres... No sé Paypal para mí sería solo si quieres comprar cosas por internet Juegos y esto No, pero que tarjeta también mejor Sí, pero bueno Yo creo que sí Ahora mismo, como están las cosas Mierda La tarjeta es... Hay que pillar algo de loot, eh Aquí no había nada No tengo una mierda ¿Alguien tiene dos armas? Tomala Toma, 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 toma Toma, toma Toma, Ángel ¿Tienes munición roja? No Yo sí Pues dame, por fi Hijo puta No tengo nada de nada Uy ¿Ángel? Es que hay una cosa aquí que brilla ¿Dónde? A lo mejor le he tratado nuestra posición Pero es que brillaba ¿Por qué disparas algo de lo que brilla? ¿Es serio? Espera, espera ¿Era brillaba morado? No Vale, entonces Era una especie de barril rojo Vale, entonces no ¿A ver si va a explotar? Chicos 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 Yo tengo dos pistolitas de mierda Tengo un franco Que tiene la puntería de Ya lo has dicho suficiente El franco le mola a Ángel Ya pero no le voy a pedir un franco cuando no tenemos ninguno Tengo Toma, Toma, Toma José, 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 José Que, que, que Eh Lo que pasa es que todas las armas que tengo yo son de munición marrón Entonces si alguien me cambia alguna para ir Para tener dos municiones Vamos allí Tampoco importa mucho que sea el de la misma munición, eh Si subimos por aquí, chicos Vale Espera, espera que tengo la Ah, vale Iba a decir que tengo la Tirolina Pero vale ¿De qué os apañáis sin mí? Pues por supuesto Porque tú no sabes usarlo ¿De dónde vais? Aquí arriba Maravilloso Ángelo, te das prisa Eh, pero has dicho ¿Has dicho munición barral? Ahí tienes Sí Gracias No, espérate Ángel, toma ¿Quién tiene munición verde? Yo la he tirado toda Maravilloso, Ángel Muchas gracias Esto, esto, esto José, mira Esto, esto de aquí ¿Esto qué hace? ¿Eso? Ah, tú dispara No, que explota Ato, por favor No te muevas Porque me estás poniendo Me estás poniendo de mala hostia La mierda al perro Te cojo y te cojo Lo que hace Lo que hace eso Es que tira gas Y hace daño José, una munición verde A vosotros no os hace daño, eh Eso es lo importante Quien tenga azul Ahí tenéis Junto Pues una munición verde Voy, coño Por cierto ¿Habéis visto lo que ha pasado con el Fortnite? Lo que han hecho Una película o algo así, ¿no? No Han metido los respawns Y el fijado Eso sí que lo había visto ¿Cómo han fijado? Que le han copiado Que le han copiado al Apex El sistema de reaparecer De reaparecer Y el de fijar ¿Cómo que el de fijar? Esto Uh, eso no Esto, 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 esto Fijar es esto El clic entra del ratón A ver Normal O sea, tenían que Tenían que mejorar el este De alguna manera Tenían que mejorarlo No coser un copia pega Descaradísimo Tengo una mira morada Apex no es acaso Un copia pega De muchísimas cosas De Fortnite Pues ya está Han hecho lo mismo Y ya está ¿Tienes alguna mira? ¿Tienes alguna mira? No, yo tengo la mía Mía que yo tengo Ya, perdón ¿Qué? Métete dentro Métanos dentro ¿Ángel? Están en la puerta Toma, Ángel Ángel, toma No lo quiero Cuida, yo A ver Yo estoy en la puerta de atrás Está en donde he señalado Ángel ¿Qué? Oh Gracias Yo estoy en puerta de atrás Cuidado Los veo, eh No les puedo dar No, no Está abriendo ese cristal Baja, baja, baja Está bajando uno Por ahí está Un traquito de cerveza Antes de la muerte ¿De dónde José? Espérate, espérate Que tengo la ulti Cuidado No, no ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Yo? No, no, no José José Más sal de ahí Que están viniendo Por nosotros A cazarnos No, no Abre la puerta Abre la puerta Alguien se queda aquí Alguien se queda aquí A lo mejor yo, ¿vale? A lo mejor no vienen, eh No se esperaría en una trampa Se la esperan No, a eso digo Que se esperan una trampa ¿Sabéis que puede entrar por ahí, Ángel? ¿Por dónde? Por ahí arriba Por eso he puesto trampas, eh Ha entrado ¿Quién ha disparado a eso? Nos ve una mierda Eh Jope Mierda, pues no puedo ir atrás yo, eh Cosema, mátalo Cosema, no seas paquete ¿Vos se los tienes detrás? Cosema, paquete No me cures Chicos, tengo un problema Ya, yo no sé tú también Ponte detrás, Ángel Que no puedo ir la puerta Que no puedo ir la puerta Ya, ya, ya te he visto Hasta luego, chicos Ha sido un placer Vamos, José Mátalo Pero el gas no le hace nada Sí, les hace un poquito de daño Y les baja la velocidad de movimiento El problema es que nos han venido tres grupos ¿Qué grupos? Eran tres Eran tres grupos Esto es maravilloso Eso es un problema Nos han venido dos por delante Y uno por detrás Que se ha ido por los otros Porque es que me raya Y digo, hostia Si yo tengo a tres personas delante ¿Cómo es que hay dos atrás? Esto es un problema Ángel, por favor Que estamos en directo Un poquito de clase Ahí está la cosa Que estamos en directo En directo se puede Mientras está en grabación La serie de Minecraft Bien, ¿no? Vamos a empezar la semana que viene A partir del jueves La serie de Walking Dead Bien, ¿no? Sí, queremos hacer algo No, sin mods Estamos pensando Qué hacer Si le ponéis mods Va a ser una mierda Eh, es nuestra serie de Minecraft ¿Por qué? ¿Una mierda? Si le ponéis mods Va a ser una mierda ¿Por qué? Porque sí Pues hay una especie O un pack de mods Que está ahora furulando Por internet Que es Septec O algo así Que es en plan de Ok, perfecto Mierda de serie La serie va a ser Brian haciendo Cacharrerías varias Y tú Sin saber qué hacer Mierda de serie ¿No se aprende? Eh, no, no No lo vas a aprender Si ponemos A ver Es según el mod A ver Es según el mod Yo qué sé Si ponéis en la Industrial Craft Pues va a ser que no José Que no Que va a ser una mierda Si, si Podemos poner una serie En el que mínimo Esté en el Minecraft Horns Alive No Yo quiero hacer una serie Minecraft purista Algún día la haré Sin vosotros Si no queréis ¿Pondamos? ¿Qué más dará? Aquí No Vale, va Va a ser una mierda De nuestra serie Yo lo digo porque Yo ya Minecraft normal Lo juego De hecho De hecho Si le ponéis modos y cosas Y me tengo que instalar cosas Paso a entrar en el server Yo estaba preguntando No, no te preocupes José Ángeles Ángeles como es No tío Pero yo qué sé Se lo he preguntado Se lo he preguntado Si hay dispuesto Mocho o no ¡DAS PRISA! ¡DAS PRISA! Ya, claro Prisa Estamos a Mozambique Chicos Que puta mierda Cerca Vamos a hacer ¡Quitas! ¡Que esta Their hand debutó En su sangre ¡Escalda! ¡Oops! ¡Caudan! ¡ אח幻 complex! ¡Scionad! ¡No han metido a los tores! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eh! No es que una mierda Las cosas estas del humo Detrás Han venido detrás Tenéis uno detrás Justo en la puerta Y uno a la derecha No, es que tengo demasiada mierda yo No, o sea, no sé Lo del humo es como una verdadera mierda Pero el humo es del otro, no el nuestro No se envía el humo El humo es de... Que da igual, que menuda mierda Curadme, curadme Si, una puta mierda, a ver Venga, sin balas Pero que humo decís, el mío o el del otro? Yo que sé, el humo El del otro El del otro Las cosas esas que sueltas tu son tuyas Si Esas cosas que hay ahí que son unas bolas ¿Qué bolas? Unas bolas que le dispara y se echan humo Ah, vale Pero no son bolas Son bidones, yo que sé que le echas eso Vale, eso sí, bidones sí Eso es una mierda Es la habilidad de Jose La habilidad de Jose quita vida Eso nos molesta más a nosotros que a nadie Si Bueno, a ti y a mí sí, a él no Ah, que él es el único que no ve el humo Ah, pues es una basura No, él ve el humo, lo que pasa es que no hace daño No, lo que pasa es que yo veo el humo Lo que pasa es que cuando un enemigo le da el humo Ese de... Ya, pero nosotros no... Nos comemos una basura Si, pero por eso lo he tirado... Por eso lo he tirado fuera al otro Pero no, Josema, donde está... Uy, Josema, Jose Donde estábamos nosotros había un montón de humo No, pero el humo ese no era el mío Ese era del otro ¡Ah! Pues eso digo, que ese otro humo es una mierda ¿Eso? ¿Qué te estaba diciendo? Su humo es una basura Por eso, por eso Esa ha sido la otra, la Bangalore Que nos ha tirado el humo... Humo este Y... Ufff Yo he tirado el humo para ver Yo he tirado el gas mío este tóxico Que no me cuentes cosas Que los gases son una basura Mejor con líquido Así no hay que sacar presiones parciales ¿Qué? ¿Qué? Además, Josema El chiste ese que he pasado por el... Grupo de Instagram Da igual que Carmen te lo traduzca Porque es humor de... De listos Es humor de matemáticas Así que tú... No ¿A quién se lo dices? A ti ¿De qué? Ay Dios Ay Me tendría que haber quedado callado el directo entero Me tendría que haber quedado callado el directo entero Que vayas hacia abajo Bajo... Y ahora... Que hay que hacer picado y después girar hacia arriba Pues da igual Donde ha enseñado Josema ya hay 50 personas Aquí hay los bidones Vale ¿Eso es un bidón? Sí, aquí hay uno ¿Qué le pasa al juego ahora? Espérate ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído? No ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy a acabar la lista Hostia, yo también ¿Qué cojones? Ah, es verdad Yo también Hostia, eso ya... Ese es el servidor que acaba de decir adiós No hay nada 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 ¿Qué cojones que estaba? ¿Estamos jugando al Max Payne o qué cojones? No hay nada Entiendo que el resto de humanos también les pasará esto, ¿no? O a lo mejor hay un hacker Que esto en el tipo pasaba Que un tío tenía un hack y empezaba a negarle a todos los días de ordenador Menos a él ¡Hombre! Es la... Pero no puede ser No puede ser que a nosotros nos vaya lento y a él le vaya rápido Porque entonces Él está ya avanzando en el tiempo También es que nos responde al momento Simplemente que vamos despacio Entonces él por fuerza tiene que ir también despacio Ángel De todas formas dijeron que habían quitado no se cuantos Ángel, Ángel, Ángel Ya Que habían... ¿Qué? ¿Tenéis armas? Que habían quitado no se... No se cuantos... No se cuantos hackers Que habían quitado Que vuelven a salir más A un amigo... Un amigo le salió que... Que ha matado... Que le mataron... A él y a los tres compañeros Y a otros dos En un... Con una escopeta ¿Y qué pasa? Un escopetazo a... Chicos... Chicos... Eh... bueno... Tengo una pistola Vale... Pues se me ha pillado eso No está mal, no está mal... Os lo damos antes Ya... Que rabia me está dando esto, eh... No, pero ya va bien Nooo... Ahora... Algo, algo... A mí me va bien ahora A mí me da algún que otro tirón Pero bueno... Chicos... Tomad... ¿Dónde? ¿Qué ha soltado? Balas... Hay balas de azules... Me interesa... Me interesa... ¿Eh? ¿Qué? ¿El de...? No, 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 no... Nadie... Nadie... Nadie va atrás... Pero me ha aparecido... Por dios bendito... Quiero un arma... Mira... Ahí hay un... Esto... Aquí ya... Aquí se lo han pillado todos, eh... Aquí ya han pasado gente... No, no, no... Yo creo que no, eh... Como que... Hombre, que no... Aquí no han fumado aún... Había la caja abierta... ¿La mitad ya? Ha sido rápido... Mmm... ¿Dónde vamos? Por el paso de las termopilas, no? Eh... 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 Ha petado atrás... Ha petado ahí... Ha petado, eh... ¿Dónde ha petado? Una de mis minas... Una de mis minas... ¿Dónde? ¡Eh! ¿Detrás? Ah, no... Es José... Estoy disparándole, sí... A ver... Le he dado muchas balas... Pero muchas, eh... Pero muchas... A ver... Sí, sí, sí... Casi lo tiro... Mierda... A ver... En serio... Están saliendo... Están fuera, eh... Mierda... Voy a recargar... ¡Ah! Chicos, chicos, chicos... Ah... Hostel detrás, Hostel detrás, Hostel detrás... Hostel detrás... Ángel, Ángel, Ángel... ¿Lo ves? ¿Dónde? Que me jureis... Me refiero... ¿Dónde está? Allí... Vete dentro... Vete dentro... No... Joder... Hostia... Tío, tuvo es una mierda... Que no es suyo... Que no es suyo ahora... Vete dentro de la casa... Vete dentro de la casa... Vete dentro de la casa... Y ahora recuperamos lo suyo... Vente, vete... Hola tío... Vaya tío... Nos han... Nos han... Nos han... Nos han... Nos han acompañado los dos... ¡Aaah! No puedo ver a la vista de José o de Ángels, que prefiero ver a GamePropt. ¿Me cago en tu puto cráneo? Yo... Podría streamear yo también, eh. ¿Para qué vas a streamear tú? Piénsalo, ¿para qué? Para que no seas un paquete. ¿Ha sido sincronizado? Esto ya es un desfase. Un poco más explota, eh. Esto tiene que parar. ¿Le Creepy quién era? Le Creepy es Luis. Ah... Es que si te digo la verdad no tengo ni idea de quién es Luis. Probablemente empezasteis a hablar de él y... Bueno, pues ahí está. Y es Luis. Y es Luis. ¡Luis! Luis el gamer. ¿Te acuerdas de Luis? ¿De quién? ¿De Luis Blasco? No me voy a acordar. Es un ojo puta. No se ha dado cuenta. ¿De qué? ¿Qué personaje soy, Josema? Hijo de puta la madre que lo parió maricón de mierda. Me lo he cambiado corriendo. Tío, mis reflejos no son lo que es... Lo... Lo... Lo que... Joder. Lo que pueden llegar a ser. Esto es tu campeón. Escuchame. Esto ya... Pero tío. O sea... ¿De verdad jugamos contra esta gente? Hace... Hace... Hace como dos... Como dos partidas con los compañeros. Los otros. Los de Rai. Aquí abajo. Salta, salta. Aquí abajo, aquí abajo. No. No, no, no. Vamos al búnker. ¿Dónde vamos al búnker? Ahí siempre hay cosas buenas. Y ahora tengo... Al búnker. ¿Tú crees? Que sí, que sí. Ahora ya... Ahora por lo menos miras más... Mira, ¿te puedo decir la gente que nos va a adelantar? Bueno, en Raiano no nos sigue nadie. No hay nadie, eh. Joder. Tranquilo que haya alguien. Siempre hay alguien. No, no, no. Ahora mismo no hay nadie. Vamos a ser los primeros. Apuestas a que haya alguien. Absolutamente nadie siguiéndonos. Seguro... ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Oye, hola, hola, hola. No sé. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? No lo sé. ¿Por qué has ido a la derecha? Lo has hecho tú, ¿no? No. A ver, hace poco he descubierto que si te chocas contra un grupo, sí que se bobea. Pero no sé. ¿Qué cojones? No sé por qué lo has hecho. Hay gente... Parece que no. Así mucho cuidado, eh. Uy, tengo una Mozambique. Uh, eso es una mierda. Yo también. Ya, ya lo sé. Es una mierda muy seria. ¡Ah! Tú sí que eres. Tienes el Havok aquí, Ángel. Tú sí que eres un Havok. Luis nos ha puesto un clip. ¿De qué? No sé. Sí. De yo tartamudeando. Es que me lo veo venir. Puede ser. Puede ser. Ah, no. Me estoy yendo de desencontraria. Sí. Puede ser que sea de ti sin saber hablar. No sé. No sé. Déjame algo, yo te lo pido. No he cogido nada. Somos amigos, déjame algo. No. La guacha se está llegando con una cara en plan de... Con esto estoy yo. Pero por... Carmen, ¿pero por qué? No, pero en serio. Me dice que por qué. Que por qué. Que por qué estás conmigo seguramente. No, pero dame motivos. Carmen, dame motivos. Que le des un motivo. ¡No, no, no, no! ¡Dale un motivo! ¡Dale un motivo! Que yo ahora también tengo... El de José Manuel está claro. Él necesitaba algo donde meter la poña. ¡Joven macho! ¡Joven! Se le estaba quedando fría. Es un buen motivo. El de José Manuel lo conocemos todos. Pero ¿cuál es el de Carmen? ¿Qué gana ella con esto? Amor. Ternura. No, en serio. Toma Ángel, esto no lo quiero. Tengo una cosa legendaria, pero no puedo usarla. ¿Cómo que no? Yo puedo decir. ¿Qué es? Yo no puedo usarlo. ¿Qué es? Lo he soltado para José Manuel. Un turbo cargador. Un turbo cargador. ¡Wow! Voy para allá. ¿Cómo se usa José? Ah, te lo... Hay ciertas armas que te las puedes esquivar. El turbo cargador. Yo, por ejemplo, llevo la Havoc. Y con la Havoc te la puedes esquivar. Lo que hace es que... Dispana más rápido. Mira, ¿eso de la Piskipper? Sí, eso de la Piskipper. Ya tengo el teléfono. A la bonus. Pues yo estoy bastante bien. Uy, que se me... Carmen, motivos. Está ocupada. ¿Deciendo qué? Digo... ¿Te imaginas? Directo. No cerrar el canal. Bueno, nadie se vería con... Oye, yo creo que sería un buen hándicap. Hago directo. Gano al Apex. Mientras. Claro, que al principio vale. Porque, bueno, pues molesta un poco y tal. Pero luego, cuando ya has concluido. Pero ella sigue. Ya entonces cuando duele... Ángel, 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 por favor. Me estás buscando una... Me estás buscando una ruina. Ah, bueno. Me parece bien. Ahí se mete los recorridos del Apex. Vamos a... ¿Dónde vamos? Ganas la partida en el momento que... En el momento que... Así es, Ángel. Ese es el ruido. A... A golpecitos. Hace... ¡Eh! Detrás. Chicos. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente. Chicos, marcando. Es que he oído pasos y he visto a uno de vosotros. Hay tres. Me están haciendo... Me están haciendo el tibaj. Ve, Jose, ¿ves? Vas tú o voy yo. Qué gran idea. Me ha hecho un poco de tibaj, así que... Joder. Y luego me... Y luego me río yo. Pero vamos, aquí la moza. ¡Oh, tío! Hostia, la granada. Josema, pasa. Hostia, he salido... He salido... He salido volando ya. Ay... Josema, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Madre mía, qué malo eres. Yo intenta... Yo... Mi intención... Mi intención era buena. Era hacer un portal ahí, donde estoy seguro. Ir corriendo, dejar el portal, coger a mi compañero y salir por pata. Literalmente. Has salido tan pegadito y has muerto. A ver... ¿Podría haber salido bien o podría haber salido mal? Efectivamente... Tu plan resumido es que has salido y has muerto. Madre mía, pero vamos a... Pero vamos a matar a alguien en la pace, por favor. Yo he matado a 21 personal. Yo a 6. Yo maté a alguien cuando salió el juego, pero después ya... Que Corea gana 5 o 6 ya. ¿Y por qué mierda no está aquí Corea? Porque no juega en PC. Puta rata traicionera, portadora de sífilis. Pues su PC es una mierda ya a estas alturas. Luis... ¿Dónde estás tú, hostia? Eso no... ¿What? ¿Por qué estoy jugando yo solo? Tranquilo. Aparecemos enseguida. Ah, vale. Qué susto. Ya, pues ya hemos elegido. Josema eres Ryze otra vez. Ya. No era mi intención. Uh, qué frejito. Entra de... Entra de la casa, iba a decir. Tú has matado a 43 al menos. ¿Quién? El señor este. El del lore. Josema. Pero... Eso fue al principio cuando salió. Después ya... ¿Qué? ¿Eso brilla? No. No, no brilla. Eso no brilla. Ya. Precisamente porque brilla... Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Salta, 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 salta. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Ha dicho hentai? No. ¿Cómo me conoce? Mira, me acaba de traer una cerveza de hierba. O sea, una cerveza de marihuana. Nada, hombre. Esto está ganado. No. Hola, chicos. Estoy llegando. Corre, 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 corre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué hace esta? Me acaba de pegar la boca. Va. Que tienes más, ahí más eh. Ya, 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 pero no tenía munición. Me ha pegado una con unas baquetas. Ah. Mira chicos, si podéis, si soy cerveceros, si os gusta la cerveza, este anillo, esto es maravilloso, esto es canela en rama Josema, ¿tú crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué momento? La veréis una cervecita, vamos a probar la cerveza Si es un momento increíblemente... ¿Detrás? No veo nada, en el futuro, por aquí Ángel va a caer Y él también Creo que hay gente, ¿eh? Ya, 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 revive, rápido, 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 rápido ¿Por qué no salís por patas? ¿Te gusta? ¿Te gusta la cerveza esa? Hostia, he hecho cuatro liberaciones Ahora, ya está, me voy a quedar la Wittman Lo voy a ir con otro arma Adiós Curación A ver, aquí tienes, toma Aquí tienes Dice Luis Ángel de hacer un día Partida, perdida, cerveza No ¿Cómo? Alto pego la cirrosis, ¿eh? Podemos ir a... Vale, podemos ir a salvar a Josema, ¿no? Me parece una gran idea Vamos, va Podemos, podemos Hombre, pero sería un bonito detalle Es lo que sería eso Llevarme Prepárate que vamos a salvarte, Josema Hay gente, creo, ¿eh? Ya, ya estoy preparado No, hay gente No, no, pero prefiero que... Huele a patata Voy con este personaje y veo las huellas Que huele, que huele a patata Voy a bajar Y nos van a matar No, pero vamos a volver Cuando baje Josema Vamos a volver donde estábamos Que hay armas para él Uff, no sé yo Sí, hombre, había... Pero quedaban armas Algo quedará para mí, coño Por pocas que sean Ya estoy aquí Vamos, vamos para allá Corre, para allá Partida, perdida, cerveza ¿Con partida, perdida, cerveza Te refieres a que perdamos una partida Una cerveza entera? Sí Nada No se puede No hay suficiente cerveza Mira Me vas a engordar, lo sabes, mujer Que me vas a engordar ¿Qué pasa? ¿Estás soplando en vez de chupar? Joder, por favor La escuchaste a ella ¿Qué pasa? Eh, no tengo armas, chicos Aquí en las cajas Aquí en las cajas Tiene que haber armas Mira, no puedo saltar una mierda Cambio Como los globitos de Helio Después suena Después suena Con el superabundo Eso solo se muerde Joder Vamos, va Estoy perdido, chicos Vamos por aquí Vamos por aquí Seguidme, vamos ¿Quién tiene munición Naranja? Nah, yo no, por lo menos Que es naranja La de cuatro bolas La que tiene una Yo tengo Creo que dice la marrón Ya Creo que hay alguien Ah, no, espera No, se ve Vosotros has razón Se está dicho Eh Hijo de puta Pero que es José Josema Pues para disparar Que revelas no a esta posición Creo que sí que hay alguien A la izquierda Gracias No he hecho nada Ahora mismo 45 segundos Ya ponerme la mirilla en la Winkman Que esto no hace más daño Que otra cosa Dios, antes de que renta más la Winkman Que otra cosa Está rotísima Ah, hija Me maten, primo Llevaba sin cargar la ulti Varias partidas De lo rápido que moríamos Son muy tristes Hostia Detecto la melaja Ah, la he hecho un juego Es la misma ¡José! Eh, yo quiero una mira De algo 10 segundos El ring está cerca Vamos a un globo O algo Vamos a... Yo quiero una mira De algo, primo Chicos, podemos correr Vamos a ir a esta forma Por... Eh... Que no nos pasa nada Que no nos pasa nada Me cago en la Virgen Santísima No hace daño apenas Ah, si es la misma Vamos a venir por aquí Vamos por allí, ¿no? ¿Al bunker? No Al bunker no va a haber nada Es que eso Ya ha ido todo el mundo Y lo que me da cosas aquí A ver si voy a ver ¿Cómo se quita el arma? Con el 3, ¿no? Eh, sí, con el 3 ¿Qué es esto? La Havoc Va, a ver A ver, a cambiar la... ¡Oh! Espera Quiero esto No Eh, chicos Munición roja ¿Alguien? Yo tengo No No, que si alguien quiere Yo, yo, yo Toma ¿Dónde estás? Ahí la tienes Ator, por favor Sal de entre mis patas Ay ¿Qué pujus me ha pegado? ¿La has pillado? Que no me llames drama ¿Desde cuándo soy yo dramas? ¿Te lo puedes creer, Ángel? ¿Qué me llaman drama? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo? Pues cabrón, si no me conoceré hace menos de un año Y suficiente José, cuidado al lado De verdad, mentira En serio Te ríes tú solo Cariño, que no va a ladrar, por favor Para allá Coño Pero ¿Qué hostias estáis? Es que está la WhatsApp todo el rato Ator un wow Ator un wow Ator un wow Yo, que no te va a ladrar Coño Qué edad de pico atorno Está mejor Uy, si la misma Dale pico al torno ¿Qué significa esa expresión? Dale pico al torno El torno es un Es lo de Creo El torno era lo de Lo de Hay gente ahí Y allí Ángel ¡El anillo! Hay gente ahí, hay gente ahí, brutos ¿Dónde? Se hagan melos, porfa ¡Ay! ¡Tu puta madre, cabrón! ¡Chicos, aquí! ¿Dónde están los que lo disparan? Aquí y ahí Toma, toma, cállate ya Eso he sido yo Eso he sido yo Así que tranquilos Vale, vale Qué puto co... Hostia, qué puto es esto Ay, Dios Espera, que está aquí para vivir No ha valido para nada Nada, eh Son los pros Son los campeones Ángel, ángel, ángel Pero si, tío Por favor Nada, estos sean pros Pero es que entonces ya No podemos ganarle nunca a nadie Claro que no va Ah, sí Eso es que no se puede La madre El AP ya está divertido Porque... No, en serio Por favor, acabad la frase ¿Qué pasa? ¿No tiene contenido ya? No, pero se está acercando ya El punto en el cual diré Desinstalar El mes que viene van a poner robots Dicen Ya, pero que le añadan cosas Ya es que me da bastante igual Llegará el momento de desinstalar Y jugaré Overwatch como siempre Porque es más el mejor Ter que ha habido jamás Y eso no Y eso no me lo puede discutir nadie Brian Brian es imbécil Ya No tiene ni idea Son los juegos Vale, pero ¿cuál has dicho? ¿Pero qué hace el perra ahí? Mejor shooter ¿Cómo que le deje? Que me le llena todo de pelo ¿Qué pasa? Ella también tiene ara de pelo Y no le dicen nada Ángel, por favor Que tampoco tiene ara de Wacha De los dos pelos Seguro que se ha girado ahora Sí En plan de ¿qué? Pero eso la ha hecho Porque quiere Yo hablo porque ya no me oye Hostia, que os juro Está esto, ¿no? Esto, ¿esto? ¡Hostia! Wacha, ¿tú tienes amigos A Wacha ¿Tienes amigos gays? Es que tengo Arturo Muy necesitado Calla, coño Que no quiero presentar ¿Qué ha dicho? ¡Nada! ¿Qué ha dicho? Que no ha dicho nada Que no ha dicho nada Wacha ¿Qué ha dicho? ¡Wacha! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que tengo un amigo Muy necesitado De un señor Que si tienes tus señores Que le gusten las flores A ver Tenía Pero está ya con pareja Ay, qué asco Espera, Jonathan no, ¿no? No, Jonathan no es Ese no me vale Ese ni aunque esté soltero Y tumbar una cama No, no es No lo tengo ninguno más Si tuviera te aviso Qué pena Buscad amigos gays Que es una mujer Sin amigos gays Ah Ya, bueno Te devuelvo con este Vale Adiós No muerdas ¿Qué ha dicho? Ha dicho que no muerdas Madre mía Joder Eso ha sido la Wacha, ¿eh? Ese último eructo Ha sido la Wacha ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no Ángel Que dice que la Wacha no eructa Ni tampoco se tira pedo Ni tampoco hace nada No te jode Que no, que ella es pura Que dice que es pura Sí, como la verdura Yo qué sé, a pillar algo No tengo absolutamente nada No hay nada ¿Alguien hay algo? Sí Sí, toma Eso sonaba que están disparadas cerca, ¿eh? Ni nada Ah, por fin Le tengo una Ángel Creo que me ha señalado justo a la que tengo Chicos, os voy a seguir por donde estáis, ¿eh? Que ya hay gente Chicos, yo ya estoy en el túnel, ¿eh? Por eso, vamos al túnel Que ya hay gente aquí Y nos van a matar muy rápido Vivir sin ti es morir de amor ¿Es así? Así no se abren las puertas Se abren así ¿Así? A veces así Sí que se abren las puertas Se abren las puertas así Madre de Dios Madre de Dios, qué pesados que son Una, dos Espera, espera, no, no, uno, uno Una, dos Tú una y yo Yo este, tú la otra, ¿vale? Una, dos, tres Hola Tenemos que hacerlo una vez, ¿eh? Boom, boom, boom Morimos los tres, imagina Da igual, las risas de la cojones Que se les entra porque le están reventando la puerta Ya, claro O sea, que no Si de repente te aparece que explota la puerta Yo lo hice la última vez Bueno, la última vez Sí, la última vez que jugamos Porque además pueden matar Si no, con lo mal, con la puerta ¿Que puedo matar con la puerta? Sí, sí Si le están pasando a alguien en la puerta Sí, sí Que si le están pasando a alguien con la puerta Le hace daño Y no poco Chicos, necesito algo Toma, esto no lo quiero Se me ocurren 12 situaciones En las que eso dejaría ser útil ¿No es que lo de la puerta? Sí Bueno, pero funciona Vamos ahí Y no poco Que es eso No hace poco, ¿sabes? Más de 100 nace Corre, Ángel No puedo ir más rápido Ángel es la oveja herida del grupo Siempre va más atrás Porque me gusta Vaya vosotros delante Para que os disparen primero A ver si A ver si te crees que yo Voy a ir yo el primero Si puedo evitarlo, no Fuma, fuma Me fumo tu sonrisa ¿Cómo era aquello que te dijeron? No sé Dijiste que un hipster te había dicho una frase Me fumo a la distancia o algo así Toma, Ángel Buena Uh, me he caído ¿Dónde le he puesto? Yo estaba bajando Allí, José Es verdad Es verdad que aquí no había daño Que por el caído Ah, yo vi a esta A esta casa dentro Que ningüeria No había una sola vez Que hayamos estado en esta zona Y hay salido bien Eso ha sido alguien Porque algo te dispararon Toma, Ángel, pa' ti Ah, por fin ¿Qué? Por favor, alguien tiene un No, esto no lo quiero yo Que no quiero esto Que yo quiero un arma buena Eh, vamos a... Aquí Ah, que de ahí es de donde venimos Pues puede estar interesante la cosa Entonces No, en serio Que tenemos que ir ahí Estamos bien ¿Dónde estamos? Será imbécil ¿En serio? Se ha subido Bueno Vamos a subir No, no, no Que va con seguida Tenemos aquí entonces una tirolina Da igual Tenemos una tirolina para bajar Otra vez Mientras que no hagamos El tonto y... Vale, una cosa Lo que he dicho antes De que tenemos una tirolina para bajar No Se ha ido No La seguís teniendo Es que... La que ha puesto José La que ha puesto José ¿Mala tenéis aquí? Sí, sí, pero que... Oh, vale Ya veo el problema Bueno, pues corre, Ángel Corre, José ¿Qué pasa? No, es que no puede que no Sí, sí, la he pillado La he pillado Ah, la has pillado Es que tienes que meter un salto para pillarla Es que si no, no llegas Ah, que me he quedado atascado O sea, no llegas al cable Chicos, por el puente Ay, me caí Da igual No, hay un globo, hay un globo No pasa nada Hay un globo Vale, vale Por favor, en serio Necesito un arma Esto es horrible, eh Os lo juro Tengo una pistolita De mier... Uy, casi entro por el techo Hubiera quedado tan épico Eh Joder, tí De verdad Parad En serio, parad No hay ningún beneficio en hacer eso Así doy, así doy Me cago en el techo Eh, ¿vamos abajo? No, por aquí, por aquí Venid Yo sigo a José Esto no estaba cerrado José es nivel, no sé qué Ay, va a decir Hay peña detrás Esto, esto que sabe Carmen Que le ha chupado un pie Pues, casi Aquí silencio, eh Porque nos hemos callado nosotros El juego está silencioso Por aquí, por aquí Vení aquí, vení aquí Ángel, Ángel, Ángel Seguro que revienta la puerta Vamos La premisa Eh, José ¿Por qué no me mandaste vídeo Para la premisa De un buen pastelero? Sí, que la pasó No me acuerdo Sí, estaba en un vídeo En la piscina Con varias Ah, con un montón de peña Vale, vale, vale Eso es que Tanta gente Sí, es que Es un juego de gente Dije Pues tanta gente No les voy a hacer un vídeo muy largo Porque si no se creerán importantes O algo así ¿Quién fue el que te pasó Minuto y pico? Minuto y pico Minuto y pico No Yo me pasó un montón De un vídeo larguísimo Hablando Y eh, José ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo largo Todo largo Todo largo Yo, madre mía, tío ¿Para qué digo nada? Eh, chico, por favor Y Marta Se puso Ay, Ángel Qué mal Si no lo pones No sé qué Tienes que ponerlo Porque se ha esforzado Y no sé qué Marta, por favor Pues si no era lo que pedían Luego ya se lo pasaré a Josema Pero yo que sé ¿Quién tiene munición verde? ¡Oh! Cierra la puerta No hay nada que ver Es culpa mía por abrirla ¿Desde dónde? Puedo poner el gancho, eh ¿Queréis que ponga el gancho? Eh... Sí, te pongo el gancho y voy a correr Josema, si sales ahí No nos va a perder Ahí, ahí De hecho Es por... ¡Uuuh! Es que... Sube el gancho, sube el gancho He puesto un gancho He puesto un gancho ahí, eh A tu derecha, Ángel A tu derecha ¡Ay! ¡Corred, cabrones! ¡Corred! ¡Jose, voy hacia ti! ¡Bah! Este aquí Bueno Ha sido maravilloso ¡Joder! ¡Pero cuánta vida tienen! Le he metido Cuatro balazos Yo esto no me lo puedo ver Yo he matado a uno, no más He matado al Pathfinder Cago en Dios Yo le he metido cuatro balazos Cuatro balazos Sesenta, sesenta Sesenta y sesenta No, casi A ti esto te gusta El máximo de vida son doscientos Son doscientos, eh No, pero que es que Eso es justo El problema es que Al parecer le habré dado Sesenta a uno Sesenta a otro Y después Ah, puede ser Pero bueno Yo voy a marchar ya Que tengo que hacer la cena ¡No! ¡Jose! ¡Presto! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Jose Trongo! ¡Venga! ¡Hijo! ¡Pero no! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Pero no! ¿Qué cojones? ¡Invitadme! ¡Invitadme! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Le invitamos! ¡Le invitamos! ¿Puede? ¿Qué ha pasado? Pero les... Iba a salirme Pero... Pero... Ya está, no saqué Entonces... Pero ahí ya estamos con... Ah, pues ya nos hemos salido Pues sal, sal, sal Ya ha salido, ya ha salido Está igual ¿Se invita a Josema? ¡Hala! Siempre les engañamos para que jueguen la última, ¿eh, Josema? ¡Cabrones! ¡Ya me habéis vuelto a liar! A Luis igual se puso... No, me tengo que ir, no sé qué Va, venga, va Dos más Es el poder del Apex Y por eso van los... La gente mayor Yendo colegio por colegio a dar charles Porque el fornito es una mierda O sea, es muy malo Es muy adictivo y esas cosas ¿José? ¿José? ¿Qué pasa? Ah, vale Estaba todo callado No te preocupes, Ángel Que tenemos una hora de vídeo No, eso ya Con que cumplamos la hora Estamos felices Por eso no Ay He matado a alguien Bien Madre mía Es que ves a esta gente Y dices ¿Qué haces? 1.465 eliminados 1.600 disparos a la cabeza O sea ¿Cómo? Que sí, que sí Que sí, que sí Aquí abajo, Ángel Venga, va No, no Que seas muy... Que vamos a morir Y se jose Vale, pues aguanta hasta... Hasta dónde Eres tú el que te tira Oh, soy yo ¿Dónde queréis? ¡Marcadmelo! Yo que sé Cuanto más lejos, mejor Así jose No, ahí no Que ahí no había nada Ahí A la derecha tenemos gente ¿Van a por ellos? No, no van a por ellos Madre mía Joseta, has dejado una caja enorme Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Te cambio la... La... La escopeta Te cambio los guantes No, porque tengo una escopeta Ya, por eso que quiero una escopeta yo ¿Pero por qué? ¿Qué me das? Pues una metalladora No me interesa Si es de balas marrones No quiero Pues ya tengo Mierdas Te cambio los guantes Por mi piruleta ¿Podéis dejar la puerta? Vamos por ahí No me das mi escopeta O voy a hacer ruido Vamos por ahí Que no puedo reventar esa puerta Que no, que Es buena idea Hay que tratar de reventarlo No, no, no No, no No, no 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 Chicos, hay una escopetilla por ahí Yo Pero es mía Yo también tengo Oh, mira una escopeta A la presa de la napa Pues no se la des Nah, si ya está por algo buena Yo Eh, chicos Chicos, ¿habéis cerrado vosotros la puerta? ¿Qué puerta? No hay poquitas La puerta de casa No te jode ¿Cuál vas? ¿En la que habéis abierto? No te joder No hay poquitas No hay poquitas No hay poquitas No, no, no ¿Qué dices tú? Os acordáis de aquella partida en la que casi ganamos Si Que bonito no se volverá a repetir Pero que bonito fue Esto lo quiero No me va a llevar Alguien le vale esto No quiero esto, Ángel Esto, esto o esto Yo quiero esto Eso no me vale para Nami Pues el maquillaje metrallita que tenías ¿Te valía el sniper o no? No Bueno, no lo sé ¿Vamos para allá? Sí ¿Seguro? No hay nadie No, no hay nadie Pues yo he visto movimiento, eh Si no, irás por el otro lado ¿Por el otro lado dónde? Por el otro lado de donde tú decías Ángel, Franco ¿Detrás vuestra? Chicos, detrás ¿Dónde? Justo detrás Aquí abajo, aquí abajo, ayuda Está nada de vida Están todos abajo Estoy muerto, eh Me está chuleando y todo Bueno, me ha echado la ejecución Madre mía, tío Me ha matado la de 1600 disparos a la cabeza Pues ya está Pues ya está ¿Qué esperabas? Me ha matado la de 1600 disparos a la cabeza Ha subido Bueno, pues Hasta aquí el video de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!